Espíritu Santo, ven, 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 ven 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 Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ca' de mohonora aleluya velical levante sus navas al cielo el Señor va pasando ahora está aprendiendo Amén. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, hijo de Espíritu Santo, yo rompo, desahogo, desbarato, disolvió, disuelvo, aniquilo, infalido, cualquier pacto, semifacto, sello, consagración, compromiso, reunión de brujas, maleficio, hechicería, maldición, magia, atractura, sal de trampas, ativaña, al fin, mentira, impedimento, obstáculo o decepción. Visión, división, inversión, frustración, ondas, cadena, en el nombre de Jesús, vamos a invitar como aparece, uno, dos, tres, vamos a invitar Jesús, uno, dos, tres, Jesús, uno, dos, tres, Jesús, uno, dos, tres, Jesús. También hablan los aspectos satánicos, como engendros, hervidos diapólicos, enfermedades del cuerpo, del alma y de la ley, del espíritu, colocados sobre cada, cualquiera que está aquí, que se entienda, como sobre sus familiares, lugares. Gracias. Gracias.